¡Hola! Mira, vamos a jugar, vamos a jugar FIFA Mobile. Vamos a hacer una partida en modo ataque. ¡Venga, va! ¡Pásala! ¡Vamos, toma! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, mira qué cosita. ¡Toma! ¡Hola! ¡Vaya entrada has hecho! Estás defendiendo bien, ¿eh, casi? Defendés conmigo. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Déjame! ¡Mira qué golazo me tiene! ¡Mira, mira, mira! ¡Únate a nosotros a jugar FIFA Mobile! ¡Descárgatelo ahora!